¡Hola chicos! Bueno, vamos con las noticias en el Barça en el día de hoy porque el tema más interesante es que hay que tocar y analizar, así que venga, ¡vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con Jordi Alba porque desde ayer salen muchas informaciones de Jordi Alba, incluso su futuro en el Barcelona, donde muchas fuentes aseguran que se podría ir. Yo esto lo veo complicado, sinceramente, que Jordi Alba se vaya ahora mismo a falta de dos días para el cierre de mercado, lo veo imposible. Uno, porque no tiene mercado, es decir, estamos hablando que es un jugador que quien lo quiera va a tener que pagar una cantidad, mínima pero una cantidad, y aparte que está cobrando 12 millones netos por temporada. ¿Qué club te viene ahora, cuando el mercado se cierra mañana, a pagarla el 12 netos por temporada? Es imposible, es imposible, pero por ejemplo, el As, el As asegura que Xavi no se opondría a la marcha de Jordi Alba. Ojo a esto, Xavi no se opondría a la salida de Jordi Alba, lo vería incluso con muy buenos ojos. ¿Por qué? Porque no cuenta mucho con él. No cuenta mucho con él. Incluso dicen que el Mundial está en peligro. Ahora mismo hay una cosa que está muy clara. Alejandro Valde ha empezado por delante de él, y según Xavi, habiendo meritocracia, seguirá por delante de él. Y el Barça va a fichar a Marcos Alonso en las siguientes horas. Por lo cual, Alejandro Valde por encima de Jordi Alba y Marcos Alonso, fichado en su posición. El mensaje es claro, el mensaje es conciso. Xavi le está diciendo, te has quedado sin sitio en el Barcelona. Sigo pensando que Jordi Alba todavía tiene nivel, si se pone en forma, es profesional para hacerlo muy bien. Sí, sí. Y creo que acabará jugando, y acabará jugando bien, sí que lo pienso. Pero es un mensaje muy claro del club de Xavi, como diciéndole, tiene las puertas abiertas. No sé si ahora, pero quizás mercado invernal dependerá de lo que juegue, o si no, el verano que viene. Es decir, adiós a Jordi Alba. Es posible que sí. Ahora, vamos, según están diciendo, a mí me parece imposible. Alguna información que, como digo, que sale en el AS y eso, de que se podría plantear una marcha de ahora mismo de Alba. A mí me parece imposible que Alba se quiera ir del Barcelona. Pero es verdad que el Mundial está ahí, y que si no juega, lo suficiente no va a ir. No va a ir. Dicen, además, también en Cataluña Radio, que Jordi Alba está confiado, y que Alba está dirigiendo las suplencias bien y tranquilo. Que es una situación rara para él, ¿no? Un poco, pues, en plan... Bueno, que no suele ser así, pues, habitual, ¿no? Es inédita. En él, pero dicen que su actitud está siendo muy buena, que está ayudando mucho a los jóvenes. Y que él está confiado en que va a recuperar otra vez el puesto titular. Esto es lo normal, ¿vale? Él, como uno de los capitanes, lo que tiene que hacer es esto. Asumir su suplencia con naturalidad, ayudando a los jóvenes y sin poner ni un mal gesto, ni una mala cara, ni nada. Por lo cual, si eso es cierto, bien. Pero es verdad que yo creo que el Barça le está invitando, empujando a salir. Vamos con Sergiño Des, porque se ha abierto estas últimas horas, otra vez, la posibilidad del Villarreal, según Fabrizio Román. Ayer decían que había rechazado él ir al Villarreal, que el Manchester era la opción que más le gustaba, pero el Manchester parece que o sale un buen bisaca o es imposible que fichen a Sergiño Des. Por lo cual, Sergiño Des está viendo que no va a contar con minutos en el Barcelona. Que el Manchester parece que no va a ir a por él, por lo cual le quedan muy pocas opciones. Y el Villarreal dicen que lo quiere en forma de cesión. El Villarreal considera que es un club que está muy bien, que va a contar con minutos, que está peleando por muchísimos títulos, que es un equipo bien hecho, con un gran entrenador. Y yo creo que es una opción, pero perfecta para él. Pero perfecta. Que sería una cesión, ¿vale? Una temporada y no sabemos todavía si con opción o sin opción de compra obligatoria. Vamos a ver qué sucede. Lo que está claro es que si Sergiño Des no cuenta con minutos, lo mejor es una salida, que salga, adquiera experiencia, minutos, que siga creciendo como jugador. Y quizás esta temporada se lo hace muy bien con el Villarreal. Se luce, pues se gana la oportunidad de regresar. ¿Por qué no? Sí que podría pasar. Sí que podría pasar que salga y que demuestre lo que vale. El nivel que tiene. Pero ahora mismo lo más factible sería una cesión al Villarreal y puede ser que las ingresoras empiecen las negociaciones. Vamos a ver qué pasa, pero Sergiño Des parece que se va del Barça. Y vamos con Memphis Depay, porque más cerca de seguir en el Barcelona que nunca. Memphis Depay está súper tranquilo, que no tiene ninguna prisa y que todo apunta a que no se moverá del Barcelona y que parece que el que se va a ir va a ser Aubameyang. A ver, esto al final es lo que os decía yo hace creo que una semana o dos, cuando había estos rumores de que si Memphis iba para no sé dónde y tal, que vender a los dos para mí es un error porque te debilitas en la delantera. Te debilitas como club. Tú necesitas recursos. Dos por cada posición. Necesitas banquillo, jugadores, alternativas. Que Xavi Hernández mire al banquillo y vea soluciones. Memphis Depay es un jugador más que válido, que va a salir, que va a rendir, que va a marcar goles y que se lo ha ganado. Por lo cual yo eso de vender a Aubameyang y a Memphis Depay no lo veo. Y claro, ahora mismo no hay oferta encima de la mesa de ningún club por Memphis Depay. ¿Está a tiempo de solucionarse? Sí, pero quedan muy pocas horas. Quedan muy pocas horas y se tienen que poner de acuerdo con el club y con el jugador. Y el jugador no tiene ninguna prisa y parece que se quiere quedar. Repito, no me parece un drama el quedarnos con él. Yo creo que nos va a hacer muy bien el tener a un jugador como él, pero que al final es un jugador que te vale para banda, que te vale para una mala como en plan delantero. Bueno, es un jugador que siempre que sale pone muchísimas ganas, actitud. A él me parece bien. A mí que se quede me parece bien. Siempre que se vaya a Aubameyang. Así que parece que el culerón de Memphis Depay llega a su fin. Que Memphis se quedará en el Barcelona. Que el que se va a ir parece que va a ser Aubameyang. Y, en fin, por lo menos nos quedamos con uno de los dos. Pero bueno, hasta aquí estas noticias. Y ahora, por supuesto, os pregunto a vosotros. ¿Qué pasará con Jordi Alba? ¿Qué pasará? ¿Creéis que en estas muy pocas horas que quedan puede irse? ¿Que él vea que van a fechar a Marcos Alonso, que se queda sin sitio y para jugar el Mundial se vaya? Yo lo veo imposible. ¿Pero creéis que se puede ir en el mercado invernal? ¿Creéis que puede ser su último año en el Barcelona? Yo creo que va a ser el último año de piqué, de Jordi Alba y de Busquets en el Barcelona. Es lo que yo pienso. ¿Y qué os parece lo de Serginio de este? ¿Que se vaya cedido? ¿Que se vaya traspasado? ¿Creéis que lo mejor es una cesión? ¿Para ver qué tal lo hace? ¿Que juegue? ¿Que cuente con minutos? Porque quizás se convierta en un jugador impresionante y después lo pierdes. En fin, ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo, como siempre hacéis, con un enorme like. Suscribiros a este canal si todavía no lo estáis. Y, por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias!